Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. El Instituto Mexicano de Seguro Social reconoció a la firma Porcícola Quequén como un entorno laboral seguro y saludable. Esto derivado de las medidas implementadas para garantizar el bienestar y desarrollo de sus colaboradores. En marzo, las importaciones mexicanas de cerdo estadounidense disminuyeron en 11% respecto al mismo mes del año pasado, marcando así la primera contracción interanual en los últimos 16 meses, según reportó la USMIF. Esta semana, en su columna Análisis de Carne y Hueso, Gerardo Rodríguez de la USMIF en México explicó que contrario a la percepción usual, los precios de la carne no son tan altos si se les compara con otros alimentos. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. Los analistas de Rabobank estimaron que el segundo trimestre del año resultará positivo para la industria porcina mundial gracias a un repunte en la demanda de carne de cerdo, así como al decrecimiento registrado en los valores de los granos y oleaginosas. Durante los primeros tres meses de este año, China redujo en casi 34% sus importaciones de carne de cerdo, afectando a sus principales proveedores, como España, Brasil, Estados Unidos y Canadá, se atribuyó este escenario a una caída en el consumo. Gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.